Bueno, damos comienzo entonces. Tercer capítulo, gente. ¿Quién lo iba a pensar? Ojo que ahí está Kativipi, ¿eh? Ojo con Kativipi, ¿eh? Hola, Kativipi. Hola, hola. Aquí derrochando el x2 de experiencia de AFK. A ver. Uh, esto me pega en una locura. Ten cuidado, ¿eh? Igual el loco se activa muy rápido. ¿Hasta qué level me van a pegar estos ridículos? Como cinco niveles más. Uy, qué mal que la voy a pasar. Qué mal que la voy a pasar. ¿Ya tienes alguna fruta para subir rápido? ¡Vamos a la life! ¡Ah! Hablando de eso. Eh, sí, sí, sí. Yo digo que sí. ¡Voy a tirar fruta! Bueno, me voy con la flame, fue. Uy, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, no. Solte. A pedazos. A pedazos. A pedazos, gente. A ver, a ver, a ver. El dinero. Ah, no tengo. Ok. Gracias, gracias. Los amo. Antes de seguir con el video, les cuento que este mes Robux Goom tiene un evento especial en el que está regalando 200k de Robux. ¿Sí escucharon bien? 200k de Robux. Una locura total. La forma de participar es muy simple. Solo tienen que generar un video de Robux Goom para TikTok y ya están participando. Les dejo todos los detalles sobre el evento en la descripción de este video. También les recuerdo que Robux Goom es muy fácil y seguro solo tienen que ingresar con su usuario de Roblox para encontrar muchas formas de ganar Robux. Lo más fácil es usando mi promo code Maranto. Les dejo toda la info estallada y ahora sí continuamos con el video. Claro, no tengo nada de plata porque compré la flame. Me había olvidado de eso. Mara, ¿tú qué nivel te quedaste, me dijiste? Yo estoy ahora 196. Estoy alastroso. Oye, Mara, ¿tú conoces a Débora? Me suena a trolling. No, pero acá está en un chat. No. Dice que te conoce. No, no. Se llama Débora Beltroso, así. ¿No la conoces? No. Pero acá te dice, yo lo conozco a Mara. Le puedes pedir que me mande un saludo, dice. Decirle que le mando un saludo y que cuando quiera le devoro el trozo. ¿Tú nunca jugaste Shindo Maranto? Sí jugué una época, un poquito, pero justo salió Anime Fighter cuando empecé y me vicié mal Anime Fighter. Ahí tuve algunos problemitas. Pero Anime Fighter será mucho farm, ¿no? Sí, 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 sí. Yo tengo muchos problemas con los juegos de farm. No me gustan a mí mucho los juegos de farm. A mí me encanta farmer. Bueno, este es un juego de farm también, pero en realidad vos decís juego de FK de farm. Sí, sí, exactamente. Claro, porque este es un juego con... No me atrae mucho. Sí, 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 sí. Es porque este es un juego re-farm, pero de levels. Este me hace acordar mucho de un juego que jugaba yo cuando era chico y se llamaba Muk. Ah, sí lo jugué también. Me hace acordar mucho en su estilo. Tú tienes random P, Mara, si te toca una Buda me la das. Dale, dale. Pero con la Buda se remonta. O sea, sería la traición más grande que le podría hacer a Wacom en la historia de la humanidad si a mí me sale una Buda y te la doy a vos. O sea, literalmente... Ya tienes título de video, ya. La de traiciono a Wacom. Literalmente sería la traición más grande que podría generarle a Wacom. La traición más grande que le hice a Wacom. Del anime. ¿Cuánto tiempo queda? Uh, falta una banda todavía. Pero, digo, ¿tengo posibilidad de tirar dos veces? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tengo posibilidad de tirar dos veces. Si lo tiras ahorita, tienes... Sí, sí. Ok, creo que con 58.000 me va a alcanzar, ¿no? Soy level 200. Sí me va a alcanzar. Bueno, gente, vamos a hacer un ritual ya. Voy a tirar random. Dale, tira vos y después tiro yo. Mi meta es de que me toque una Buda. Con la Buda sobró remonto. Si me toca una Buda, si a mí me toca una Buda, el que me regala cinco subs se la lleva. No, pero, Mara, ¿cómo vas a hacer eso? Teníamos un trato, Mara, no puede ser, Mara. No te puedo ni pegar, boludo. Oye, por lo menos no me tocó algo tan malo. ¿Qué te tocó, bro? ¿Qué te tocó? Una yellow. ¿Una yellow? Sí. Yo ahora voy. Ahora me voy a tirar. Si me toca la Buda... Oye, ¿tú quieres una... ¿Tienes una yellow? ¿Qué beneficio me llevo? Te ayudo... Ojo. En todo lo que quieras. Ok, 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 ok. Lo voy a pensar. Oye, si te toca... Si te toca una Buda, te beso. Gente, si a mí me sale la Buda, yo con la Buda no voy a poder hacer nada. Para ponerle pimienta a esta serie, me parece que si la tenemos que dar a hacer, así compite con Wai con las dos manos y esto se pone piola. Eh... ¡Me quisieron matar, brother! Ser. No, ya. Acabo de sufrir un atentado, bro. ¿Qué pasó? Me salió la Buda y me vinieron a matar. Yo tengo un trato. Yo tengo un trato para ustedes. Me vinieron a matar. Me atacaron con una flame. Fue rajo, eh. Lo vi. Perro. No, no, no. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Te lo juro. ¿Qué te tocó este, Mara? Para, todavía no tiré. Estoy por tirar, pero tengo miedo, amigo. Acabo de llegar al coso de los monos. Me acaban de atacar, brother. Si saco fruta y me matan, la perdemos, bro. No, no lo mates, perra de ellos. No lo mates, no lo mates. Te lo juro. Te lo juro que no lo mates. Alguien me atacó en el aire, bro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mi avión sufrió un atentado. Bueno. Ahora sí. Let's go, bro. Gente, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vamos. Let's go, eh. Let's go. Nos tiene que tocar algo bueno y conseguimos protección. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué? ¿Qué? Tengo la cuenta más tocada. Tengo la cuenta más tocada. La cuenta la tengo más tocada. Amigos, ¿qué es esto, brother? ¿Qué es esto? Esto no es una Buda, gente. Esto no se parece a una Buda, eh. Esto no se parece a una Buda, eh. ¿La comemos o no la comemos? ¿En serio, Enrique? No, dicen todos. ¿Por qué? ¿Enrique me está mintiendo? Ah, Enrique, amigo. Casi me la como, bro. Yo en vos confío. ¿Qué pasó, Mara? Estabas haciendo un trucazo. Sí, para que me salga la Buda. ¿De qué te salió? Me salió una que se llama Pico. No me la conté en strike, loco. ¿Cuántos códigos usaron ustedes ya? Yo he utilizado como cinco códigos ya. Yo debería usar uno ahora. Pero no en prisión, obviamente. Cuando salga de acá voy a usar uno. Yo ya te digo ya que deberías estar utilizando los códigos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora voy a empezar a traigar de los códigos. Porque estás solo. Yo también lo voy a retricardear con una banda ahorita. ¿Vos decís que en la prisión sirve? Sí, sí, sí. Ahí tienes que fermear. Bueno, bueno, bueno. Lo voy a usar. Gente, vayan tirándome códigos, por favor, para usar. ¿Y vieron cuántos usó Wycle? Wycle habrá usado muchos. Gente, Wycle, a ver, gente. Los que vieron el directo de Wycle ayer, ¿cuántos códigos se utilizó? De haber usado todos. Porque si no, aprovechó. Sí, sí, sí. Yo creo que ha utilizado todos. Dicen que ya tiene una estrategia al Wycle para neutralizarlo de la RAID. Y sabes, estoy 100% seguro que se refieren a la GOL y la máscara. Pero, gente. Se les olvidó un dato. En el seco en SEA, es muy difícil hacerte una RAID. Usó todos, dice. Ajá. Usó todos los códigos. No creo que todos, pero debe haber usado todo lo que pudo. Ahí está. Si llego al level 600, todos me regalan subs en mi canal. Y dale con la sub. Mira, si llego al level 600, me regalas mil Robux. Y si no llego al level 600, hago lo que tú quieras. ¡Epa! ¡Oh! Ya hablamos de otras cosas, ¿eh? Hola, Gato. Hola, Mara. Hola. Hola, Ser. Ser está mutioso. Voy a hacer varias preguntas. Me gustaría que me vayan comentando. A ver, pa. Empieza Gato, que es nuevo. ¿Qué fruta tiene? ¿Y cómo va de nivel? Y todo. No, no. Tengo la ice. Y soy nivel 58. Ah, espera, espera. Ser, espera, espera. Venga, vos justamente te voy a decir. ¿Cómo te domé el otro día? ¡No! Pura suerte nomás. Tuve suerte una varias veces. Tuviste mucha suerte porque Billy Han es tu simple, loco. Y te dio la Buda. Ey, Wycol, si me toca la Buda, ¿qué hago? ¿Se la tengo que dar a hacer, no? ¿Ese era el trato que teníamos, Wycol? A ver, te tenemos, que yo no te voy a entrar en el cero de la hora. Que digo que el trato que teníamos es que si me toca una Buda, se la doy a hacer, ¿no? ¿Ese era el trato, Wycol? Maraboyas, estás de toda la suerte que tenés en las orejas, así que no pillas más. Ah, Bluto, ayer yo estaba comentando que sería una buena idea que los que no jugamos hoy entremos al server y espiniemos frutas y alguna fruta buena que nos toque se la damos a Gato porque Gato va muy atrasado, ¿no? No, si tiene ice. Tiene mejor fruta que yo, ¿qué te pasa? ¿Querés que nos agarremos trompadas? Ya le hemos dado idea. Le di una... Oye, Mara, yo le di una ice a Rayo y no sé si te la dio. No, no me la dio, nadie me dio nada. Lo único que me dio... Acaba de robar. Es una paliza Wycol. Eso es lo único que me dijeron. Les voy a decir algo, les voy a dar unos tips. ¿Ves a dar tus tips también, loco? No se adelanten usando código de experiencia y esas cosas. Cállate si no hicieron que úsate todo, Rata. Pero nada, por eso te voy a decir. Oye, han dicho todos que tú has utilizado todos los códigos y lo primero que dices es no utilicen códigos de doble experiencia. Por eso, les voy a dar tips para que no les pase lo mismo que a mí. Sí, mira. Sí, ya sé. O sea, tú las... Mira, o sea, tú las has cagado y a la vez las has hecho bien. Mira, lo que has hecho tú es sacarnos ventaja. Sí, muy bien. Pero lo que has hecho es gastarte todos los códigos porque cuando llegues al segundo SEA te vas a demorar farmear más que en el primer SEA. Y los que no han utilizado los códigos en el primer SEA lo van a utilizar en el segundo SEA. No, no me vas a ganar. Tengo la duda, no me vas a ganar. Y te van a alcanzar. No me vas a alcanzar con nada. Y cuando hagas tu RAI, ahí te quiero ver. No me vas a ganar. Huayco, yo te tengo una estrategia. Tengo una estrategia para pasarte, Huayco. Uh, vámonos, pide ahora. Te va a matar cada rato, dice. No. No. Necesito solo el CBU de tu novia. No tengo. Con el CBU de tu novia yo le mando una donación de dinero y le pido, por favor, de que vos no prendas el interés por dos meses. Que me corte el interés. Ah, bueno. El tip que les iba a decir, miren. Uff. No usen los códigos de experiencia porque yo ayer usé todos los códigos. Soy casi nivel 700. Pero me falta plata para poder comprarme las armas que están todavía. Me faltan 3 millones aproximadamente. Así que no se apuren porque lo que más les va a faltar es plata. Hola, soy gocilla. ¿Qué pasó? Hola, pa? Huayco, ¿cuál tengo miedo? Coméntame tu situación. Me ofrecieron una traición a tu parte. Te lo vi, pero no pude ver el video por falta de tiempo. Bueno, te lo voy a contar. Ster me dijo que si le doy una Buda, o sea, si me sale... Primero me tiene que salir, ¿no? Obviamente. Si me da... Si le doy una Buda, él me ofrece protección constante dentro del servidor. Obviamente yo con una Buda no puedo hacer nada. O sea, si a mí me sale una Buda, me la como y... Es lo mismo. Y cométela. Sí, es lo mismo que no pase nada. No, no, no. Si te sale, cométela que vos vas a poder matar al ser. Y si me sale, ponele. Y me hacen... Bueno, no creo que me hagan un bucaque. O sea, no creo que me empiecen a matar por tener la Buda. Imposible. Bueno, entonces lo que voy a hacer es si me sale una Buda, me la como. Y intento quedar segundo, tercero o cuarto. Si te sale una Buda, te la comes y yo te enseño a usarla. Es que yo la fruta que más sé usar es la Buda. Porque es la que más uso en mi cuenta principal. O sea, es a la fruta que más tiempo le dediqué. Y pero... No, no, no. Porque lo que pasa es que la uso con la Yoru. No aprendo tanto porque, bueno, estoy re roto. Y es lo mismo que usar un estilo de pelea, literal. Lo mismo. O sea, vos me recomendás que si me sale una Buda, ir a comprar, ponerle el estilo de Sanji. Con el de combate es bueno. Cométela vos. No le tengas miedo a hacer. Pero vos tenés en cuenta que él te mata una vez y durante 15 minutos no te puede volver a matar. Ok. Y vos... Ah, es que se me bubió con vos. Por eso me maté tantas veces. Sí, la vez había bubiado. Pero es como... Vos te dejás matar y listo, no tengas miedo. Ok, 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 ok. Él no te puede brindar protección porque la protección que mejor tenés es desactivado el PvP. Bueno. Y luego, otro tip. ¿Cómo vas con el tema de todo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Hoy? Nada, estoy intentando farmear level. Todavía no hice nada. ¿Cuánto vamos? ¿Ni media hora vamos? ¿O si no? No, sí, media hora ya vamos. Estoy farmeando nivel. Voy a meter un par de códigos en un rato. No muchos, pero sí voy a meter un par de códigos aprovechando que estoy solo para poder llegar, no sé, a 300 por lo menos, 400. Mi objetivo es 300. Tu objetivo es la isla del mar. ¿La isla del mar? Esa es la de 400 más o menos, ¿no? No puedo creer lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? Mateado Flamingo. Me dio la capa. Ah, sí, me dijeron que tuviste mucha suerte con los drops. Todo seguido me tocó. Sí, 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 me lo dijeron, me lo dijeron. Mateo Flamingo me dio la capa. ¿Eso será de los server VIPs cuando estás solo? Porque a mí me pasó lo mismo cuando yo jugaba solo. No, yo estaba igual, yo estaba con Barlet y con Jean-Pierre y... No, Jean-Pierre. Ah, es verdad, estabas con más gente. Estaba con dos más. A mí me salió todo de una en mi server principal. Todo de una. Es una locura cuando pasa eso, es un montón. Yo me asusté y dije, no puede ser que la compré fuera de stream, me muero. No, 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 la compré en stream, la compré en stream. Yo ahora, ahora, por esa actitud de no haberme dicho que estaba la laica, aunque sea en privado... Igual no se puede comprar frutas fuera de stream. Ni en perro te doy la buda. Ni en perro te doy la buda. A mí me la... Yo te he cuidado. Sí, 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 no, no, no. Acabo de darme cuenta que ser no piensa en los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste cuando estaba la laica en tienda? Pero yo no... Oye, pero no, tú te fuiste, tú te fuiste, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que tú... ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Eh, chicos, ya faltan dos minutos, pero yo ya me tengo que ir, ahí nos vemos. ¿Te acuerdas? Sí, que la compraste ahí. Ahí me lo compré porque el chat me dijo, ser, ya va a desaparecer la laica, falta 15 minutos para que se desaparezca de la tienda y me la compré antes de que termine el stream. Lo peor te doy, Omar, es de que no te dice que estaba desde hace dos horas, ¿eh? Y que él estaba farmeado. No, yo no... Oye, ay, qué mentiroso que eres. Me acabo de dar cuenta que me ha salido la buda en mi cuenta principal, me malcrió. No, porque ahora no sé jugar, literalmente. Un juego nuevo. Sí, parece un juego nuevo, literal. Maranto, no has puesto ningún código de... No, porque no lo quiero poner en este mapa, gente. Tenías que haberlo puesto en los juegos. ¿En qué este... Bueno, ahora lo pongo, entonces. Están los prisioneros. Pero vos me dijiste que no use. ¿Quién te dijo? Whitehall me dijo que no use. No, ¿por qué le haces caso a él? Ay, me confundé. Mira, no uses código, no uses... Gente, 250, me voy, voy. No, no te, no te, no te. ¿Viste que hay alguien, Whitehall, acá hay un bote, boludo? No, espera, espera, espera un rato. Espera a dos flamingos que va a spawnear ahora. Es que no va a spawnear Whitehall porque alguien lo mató. No lo mató. A ver. No sale más, amigo. Hay que salir de mi amor. No, no, no. No la cura de amor. Aguete amado para que tú vengas. ¡Una fruta! ¿Esta fruta qué es? A ver. ¡Puta hielo! Cometela. Mejor que... No, no te la comas. No te la comas. Bueno, bueno, te la puedes comer. Mara, el rayo, o el rayo, rayo, o sea... No, 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 espérate, espérate. ¿Qué? ¿Le diste la isia que te di? Cometela. No, la dejé ahí en el... En Impel Down. Ahí la dejé. O sea, en la prisión. Cometela, Mara, ¿cómo nos cambiamos? Cometela, me dice, ¿me la como? Sí, sí, sí. Sí, 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 cómela. Confío en usted. Cometela, cómela. Es la mejor que puede tomar. Es la mejor. ¿Qué fruta tienes este, Mara? ¿Qué fruta tiene, Mara? Mira, Mara. Mara, ¿se te hace a ti más fácil a clics? Sí, sí, sí. O con ataques. Cometela, cómela, cómela. Cometela, cómela. ¿Me la como? Sí, se la como, que se la coma. Me la comí. Tiene espada, tiene espada esa fruta. Bueno. Al fin. Bueno, chicos, bien hecho. Nos quitamos a uno de encima. No. Vamos, bien, Mara, bien, Mara. No, 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 no. Me morí. Pero deja de saltar. Me morí. Literal, necesito irme 300, bro. Ese es mi objetivo hoy. Si yo hoy logro irme 300, me voy a ir muy feliz. Mira, 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 todos los que junté acá, bebé. Y acá los junto acá y les hago así, mira. Toma, Z. ¡No! ¡Abrí el coso del panel de envidia! ¡Nada que ver! ¡Guay con la calle! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mara va muy bien. Yo estoy 473, bro. Voy 622. Ay, casi te agarro. Uy, muy bien, oye. Sí, sí, sí. ¿Qué nivel va, Mara? 496. Tiroso eres hoy. No me tenés fe de hacerlo. Ego, ¿cómo te ves, Gato, para esta serie? ¿Cómo te ves? Y no creo que salga primero ni a palo, pero tampoco voy a ser el último. Eso es lo único que voy a decir. Y claro, sabiendo que estoy jugando yo, no es muy fácil darte cuenta que no va a ser el último, rey. Pero Mara Milham fue el último. Y Mara Milham todavía no jugó. Yo tengo una estrategia. ¿Qué pasó? Cuando les tiro la que vuelan, las que los mando a volar, les tiro antes de que se vayan volando la B. Mirá, espera, me te muestro. Les voy a tirar la C primero, que es la X con la que los mando a volar. Mirá. Y ahí le tiro la B. Y se quedan como congelados acá. Bueno, uno se escapó, ¿ves? Pero el resto no. Como que horrible la Tata Kira. ¿Para dónde voy? Vas a ir ahora a la isla de Baggy a comparte el estero pelea. La de Baggy es la de... ¿Vos sabés cuál es la de los piratas que están ahí? Sí, 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 pero ¿dónde está? Seguir recto para donde van los monos, seguir recto. Ok. Paso por atrás, digamos. Qué lento eso. Mirá lo que te dice esta, mirá lo que te dice esta. Nadie creía que subirías tanto, pero una vez lo lograste. No, no, se la bajaste totalmente. Por el nadie creía, pero es verdad, sí nadie cree en mí. Nadie creía. ¿Compré? Sí, sí compré. Ahora anda a la isla de los monos. Voy a tirar fruta ahora. Y el puzzle. Tiro fruta. Capa negra, ¿qué es? ¿Cuál? Capa negra se llama. Ah, no. Te quedan tres minutos. ¿Por qué no me la dio? No, te quedan tres minutos todavía. Capa negra se llama, Weikol. Activé una placa. Perfecto. Había que poner un árbol acá. Mucho, mucho más tarde. Bajar las escaleras y hay una... Acá hay un hueco. Me meto. Agarro la antorcha. Agarro la antorcha. Uy, ¿vamos a llegar a hacer esta misión, bro? O sea, tengo la antorcha. Ahora, agarra... Oye, ¿qué fue, Weikol? Te pasé de nivel. Y anda a la isla de arena. Dale, a la de arenas. Hola, hola, ¿qué pasó? Listo, ahí agarré la copa. Ya tengo la taza. Me voy. Ahora con la taza andate a la isla de hielo. Mira, Mara, tenés que entrar donde compraste el hack y el endurecimiento, todo eso, entrá y vas a ver una gotera. Tenés que meter la taza abajo de la gotera. Sí, 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 sí. Acá está la gotera. Agarro la taza. Acabas de tener que prestar atención que es medio complicado. Listo, ya la llené. Está, subí arriba a las casas que viste antes y entrá a una de las casas y va a ver un vagabundo tirado en el piso. Ahora me quedé. Le andá a la isla de Bagui, a la primera vez que fuiste para comprar las patadas. Bagui está allá la banderita. Listo. Vamos, gente. No puede ser. Buda. Suerte. Arena. No, 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 no. No, no, no. Ya me la comí. Ya, revoludo. Pensé por el stump, pero no. Un buen día, banda. Comela, es un rancio asqueroso. Chau, bandita de YouTube. Los amo. Nos vemos en el próximo. Adiós.